Bajada de pantalones. Así ha calificado la concejal del Grupo Popular, María Jesús Botella, la gestión del Gobierno local en la renovación de la empresa CLECE para el servicio de ayuda a domicilio, un servicio que se trató de municipalizar. Además, Botella ha criticado duramente que el Ayuntamiento amplíe un euro los 13 que destina la Junta de Andalucía a pagar a los trabajadores que prestan este servicio, ya que, asegura, se le ha de exigir a la Administración regional. La situación absolutamente grotesca, la del Ayuntamiento de Córdoba, en relación con el servicio de ayuda a domicilio. Meses y meses, hablando de municipalización, meses y meses criticando a la empresa actual por decir incluso que incumplía el convenio de los trabajadores y, sin embargo, al final se tiene que acordar en Junta de Gobierno la continuidad forzosa del contrato con esa misma empresa. Además, Botella habló del pliego de condiciones que el Gobierno local aprobó el pasado jueves, reseñando que no se protege lo suficiente ni a los usuarios ni a los trabajadores de este servicio, al no diferenciar precios del servicio en días laborales y no laborales. No se protege suficientemente los intereses de los usuarios de la ayuda a domicilio. No se recoge de una manera detallada, como sería necesario y conveniente y como se hace en otros pliegos, no se detalla, insisto, las posibles faltas que podrían dar lugar a las correspondientes sanciones. Y, por otro lado, si queremos y todos queremos proteger a los trabajadores, creemos que este pliego podría haber avanzado y podría haber dado un paso más y diferenciar el precio hora de ayuda a domicilio en días laborales de los días de fiesta y domingos.